En noticias nosotros continuamos en el occidente de la capital con Ricardo, quien ahora está en la Contraloría General de la República porque de no ser acatada la tutela puesta por el Contralor, la entidad se quedaría sin sede. Ricardo, los saludo de nuevo y cuéntenos qué posibilidad tienen estos empleados de quedarse en la calle. Claudia, están preocupados porque a partir del 1 de enero del año 2015 no tendrán oficinas para laborar. Precisamente me acompaña Carlos Saavedra, presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Contraloría. Bueno, ¿de cuántos estamos hablando, Carlos? ¿Cuál es el llamado que están haciendo ustedes? Lo primero es que la responsable de esto es Sandra Morelli Rico por haber firmado unos contratos leoninos en contra de la institución y en contra del interés público. Lo segundo, que lamentablemente el Consejo de Estado falló en contra de una tutela, pero queremos hacer una denuncia, que uno de los magistrados, el magistrado Marco Antonio Belilla, ha tenido intereses con la administración de Sandra Morelli en contratos cuantiosos durante cuatro años, lo que le hubiera obligado a declararse impedido para opinar en este fallo de tutela. Por eso nosotros, como organización sindical, ya lo habíamos emplazado ante la Cámara de Representantes. Todo este problema de la sede nos está dejando a 2.500 funcionarios sin sitios donde trabajar. Esa era la pregunta. ¿Cuántos funcionarios quedan volando? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero? 2.500 sin sede por esa irresponsabilidad de Sandra Morelli y aspiramos que a partir del 1 de enero, por lo menos una vez la rama judicial vuelva de su vacancia judicial, a que nos responda positivamente a favor nuestro. Carlos, muchas gracias. Claudia, la información de última hora que se genera en el occidente de la capital. Contenido usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Continuamos con noticias de la Contraloría, porque tomó la decisión de caducar el contrato de las obras del túnel de la línea. El organismo de control fiscal encontró un detrimento que supera los 8.000 millones de pesos. La Agencia Nacional de Infraestructura Vial declaró la caducidad del contrato de la concesión Bogotá-Girardot por no cumplir con los cronogramas y tiempos establecidos para la ejecución de la obra. La decisión de caducar el contrato se debe a que la agencia adoptó la medida de caducidad emitida por la Contraloría General de la República en el que sanciona al consorcio Autopista Bogotá-Girardot al hallarlo fiscalmente responsable de un detrimento patrimonial de 8.200 millones de pesos. La dirigencia que se llevó a cabo en la sede de la entidad fue aplazada mientras se define cuánto tiempo se le dará al consorcio para que presente el recurso de reposición al que tiene derecho. El consorcio presentará esta misma tarde los recursos para evitar la liquidación del contrato.